Entre todos, y ese mar que tranquilo te barca, pero en este futuro, tú te barcas, reciben los votos, porque siguen sus alas duros, que hoy la tumba será de los libres, o el nacido contra la opresión. Que hoy la tumba será de los libres, o el nacido contra la opresión, o el nacido contra la opresión, o el nacido contra la opresión. ¡Gracias!